Yo consigo, ¿sabes? Lleva, 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 lleva. Él está atento a las necesidades del colegio y nos anima a todos y cada uno de nosotros también que unemos nuestro esfuerzo para colaborar y así próximamente el 29 de octubre celebremos con gran entusiasmo, con mucha alegría, nuestras bodas de oro. Fuertes los aplausos para nuestra querida institución José Granda, que se escuche, a ver, que se escuche, que se sienta. Nosotros somos los que hacemos la fiesta, nosotros somos los que ponemos todo el entusiasmo. El maestro, el alumno, el alumno grandino. ¡Atención! ¡Atención! Ahí el ejemplo, fuerte los aplausos para esta pareja, esta pareja conformada por el profesor Raúl Castillo, el filósofo, el filósofo, y la profesora Rínia Rodríguez, que todavía está vigente en nuestro colegio José Granda. Fuertes los aplausos para nuestros profesores que están bailando. Ya me dejemos seguir. Todos continuamos aquí, calentando el esqueleto. ¡A los cerros! ¡Eso! ¡Eso! Siguiendo filmados, ahora en canal 5, también a 10 de la noche, un baile especial de José Granda. ¡Eso! Siguiendo filmados, ahora en canal 5, también a 10 de la noche, un baile especial de José Granda, un baile especial de José Granda. Más cada día, y con los cinco sentidos, que yo en amor soy sincero, y no hablo por compromiso, si digo que quiero, quiero, y con los cinco sentidos. Te miro, te abrazo, y anhelo, anhelo ir en tu mundo, sintiendo el olor de tu pelo, buscando el sabor de tus besos, y tu amor, y tu amor. No te va, el juramento, pueda yo echarlo al olvido, te quiero, hasta el fin del tiempo, y con los cinco sentidos. Te miro, te abrazo, y anhelo, anhelo ir en tu mundo, sintiendo el olor de tu pelo. Y con los cinco sentidos. Y con los cinco sentidos. Y se mientan, del filled recorded par los dos sentidos. A Dios, que me dejé dos sin ti. Y así, ¿para qué más vivir sin ti? Sin ti, no podré más llorar, sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene paso al fin Te podré olvidar, si la vida es así ¿Para qué más vivir? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, grandino! ¡Vamos! ¡Tú te puedes pedir una caja más! ¡Sí se puede! ¡Oiga! Al muerto de Confraternidad Andina A Dios, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir sin ti? No podré más luchar sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no viene en vano Al fin, te podré olvidar, si la vida es así Y así, ¿para qué más vivir? ¡Gracias por ver! y ah ah y 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 además la y 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 esta actividad la estamos organizando con la finalidad de obtener fondos para nuestra boda de oro agradezco esa grata presencia de la digna concurrencia este año es nuestra boda de oro y lo cumplimos el 29 de octubre como hechos alagadores tenemos una escolta con su estado mayor integrado por 13 alumnos que ya nos están dando las alegrías tenemos un tercer puesto en el colegio Mariategui de Valdivieso y el domingo 15 el domingo pasado hemos tenido el honor de ocupar el primer puesto del despide a nivel de colegios nacionales estatales el rayonete que hemos obtenido como premio lo tenemos luciendo muy orgullosamente y se encuentra a mi mano derecha es el de color amarillo ustedes lo pueden apreciar son hechos y no palabras pero esto se materializa gracias al apoyo de todos ustedes trabajamos como equipo a nivel de comunidad grandina y yo estoy seguro que esta boda de oro van a ser excelentes por eso solicito trabajar con un solo puño y a nivel de nuestra comunidad grandina queremos retomar lo que siempre hemos pensado y en mis épocas de colegial tuvimos ese alto honor de ser el primer colegio de Lima Norte y a los años que ha transcurrido Lima Norte representa se podría decir más de la mitad de la población de todo Lima y queremos nosotros ser coagandeados queremos que nuestro colegio tenga la optimatía y tenga ese nivel de excelencia en todo Lima Norte y eso es nuestro reto que como quien decir no es fácil pero con el esfuerzo se va a materializar quiero hacer presente también no solamente en los aspectos del desfile tenemos éxito también tenemos nuestros equipos de fútbol el sub-14 es campeón a nivel del distrito de San Martín de Porres y a nivel del de la UGEL 2 integrada por el distrito de RIMAC San Martín de Porras Los Olivos e Independencia es el segundo puesto sub-campeón hay un compromiso de la asociación andina de iniciar los trabajos para el próximo año de este equipo sub-14 en razón de que el Ministerio de Educación le da más preferencia a esta categoría puesto que es un campeonato a nivel nacional y tiene como premio un viaje al extranjero la diferencia que a nuestro pedido siempre ha estado presente la municipalidad de San Martín de Porres representado por el alcalde Freddy Temblero Corrales pero hay que ser hidargo y reconocer la labor de el exalumbre grandino Ega Rojas Escalante promoción 1974 a quien solicito un voto de aplauso quiero hacer presente también mi agradecimiento al exalumno Miguel Rojas Risóstomo que es siempre atento ante el llamado de mi persona apoya a la asociación y como ustedes lo ven hoy día con la camiseta puesta de nuestro colegio está presente desde el inicio de nuestra actividad desde las ocho y media de la mañana apoyando en lo que esté en su alcance solicito también un voto de aplauso distinguida concurrencia reitero mi agradecimiento y espero que disfruten de esta tarde y a los exalumnos les solicito tener presente que un grandino siempre es excelente y grato con el colegio que nos formó para la vida muchas gracias a ver queridos alumnos se ponemos de pie todos a ese respeto a ver tengan la bondad al fondo se escucha o no se escucha a ver voy a tener que mandarle la atención creo colegio atención a ver pararse al fondo señor Corral pase la voz a los alumnos no hace el caso nos ponen el himno entrenamos el himno a la voz de tres 100 metros vamos a sentir el himno el himno cada día nuestra mente y corazón bailamos a las alas a tocar nos trae cada día una ilusión se acerca más y más al liderazgo de gran invitadores hay que ser ejemplos de civil y de virtud y así seremos dignos de creer por parte el sueño de hoy con el Perú juventud eres siguiente de la llana en Perú y en Israel dan su confianza eres tierra mejor de muy extraña que viene por venir la esperanza responde vivir estos anhelos domina la pereza y hace fuerte mirando siempre a los cielos donde más al dolor ni a la muerte mirando siempre a los cielos donde más al dolor y a la muerte de nuevo camino de nuestra mente y corazón vayamos a las alas a formar nos trae cada día una ilusión se acerca más y más al ideal de gran invitadores hay que ser ejemplos de civil y de virtud y así seremos dignos de tener por parte de un poder fuerte la palma para este hermoso himno ¡Vos se canta el club! ¡Ra! 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 ¡Fuerte la palma de los gracias a todos! ¿Alguna palabra señor director? alumnos de ayer hoy y siempre señoras y señores tengan ustedes muy buenas tardes es una alegría compartir con ustedes esta tarde ya que son las actividades que se vienen desarrollando porque queremos celebrar con ustedes juntamente con ustedes nuestros 50 años de vida institucional hasta hoy día he observado que venimos trabajando de manera corporativa venimos trabajando de manera unida alumnos padres profesores y ustedes los exalumnos y esta tarde es muestra de que ustedes todavía siguen vivos siguen queriendo siguen amando a esta institución a esta gloriosa e histórica institución José Grande esperamos que esta tarde pueden ustedes disfrutar compartir reencontrarse con algunos compañeros de antaño queremos pues esta tarde compartir con ustedes coordinar con ustedes para el día 29 de octubre el día central que cumplimos que nuestra institución cumple 50 años de vida institucional en verdad han pasado tantos años y observamos en la historia de los 50 años alumnos muy destacados señores seguro de contar con la colaboración con la participación de ustedes esta tarde invito pues a seguir colaborando a seguir participando como ya vienen haciendo a través de la directiva de la asociación grandina voy a terminar agradeciendo a cada uno de ustedes a nombre de toda la familia grandina a todo de toda la familia que venimos trabajando pues ustedes son la fuerza son ustedes las que nos dan el empuje para seguir adelante y estamos logrando los primeros éxitos gracias a ustedes y esperamos que puedan disfrutar esta tarde compartir esta tarde con mucha alegría muchas gracias profesional familias organizadas familias que llevan el ejemplo y el alma madre del José Granda orgulloso de ser peruano y ser los mejores gestores de la educación esto es lo que tenemos que reflexionar analizar meditar qué fue el maestro de ayer y qué es el maestro de ahora qué es el exalumno de ayer y qué es el exalumno de ahora a dónde vamos a dónde vamos a llegar yo quiero decirles a ustedes en los años que yo tuve el cargo de las actividades educativas como jefe del departamento de actividades yo pude gozar de la vida de cada uno de ustedes tantas historias que no caerían ni siquiera tres o cuatro horas para narrarles a ustedes lo que hicimos en esa época pero yo sí le puedo decir a cada uno de ustedes que ustedes sí valen un Perú de verdad porque son los exalumnos que están acá aquí presentes en el alma mater de su colegio y no están lo que deben estar eso da pena porque los maestros de ahora ya no pierden mucho mucho tiempo ni preocupación en el alma mater de su institución solamente cumple la labor en la que vemos en el corazón latente y la sonrisa de cada uno de ustedes esos años juveniles de ayer que paseaban por aquí por estos patios por estas aulas forjándose para hacer lo que son hoy día grandes profesionales seguramente médicos ingenieros abogados diplomáticos contadores profesores dignos empresarios dignos trabajadores ejemplo de la luz garantida que reflejaron a través de sus tantas promociones hasta hoy aquí están ustedes dándole esa imagen a esta institución que trasciende más allá de los linderos del tono norte de Lima porque recuerdo por la historia cuando allá en los años 1972 un equipo de deportistas trasultaba las fronteras de América para traérselo a la O.L. aquí a José Granda y a la O.L. de los meses venideros hasta octubre estemos presente con el efecto multiplicador del sentimiento grandino de cada uno de ustedes de una masa inconmensurable porque la familia grandina es inumerosa y aquí deben estar presentes el colegio ojalá que a través de esta fecha y en los días venideros repito se constituyan para poner su granito de arena para poner sus sentimientos para poner ese acento de lo que es el Garanda aquí con la presencia de todos ustedes les invitamos en la programación profesionales que están aquí que están ausentes que emergieron de estas aulas y que le dan gloria y orgullo al Perú un aplauso fuerte de parte de ustedes junto con el director a favor de esta imagen institucional que es el José Garanda apoyemos los todos y que se haga la música estamos visitando las mesas una colaboración voluntaria el dinero efectivo puede ser en estos momentos o si no anotarse para la siguiente actividad anotarse para dejarlo en cualquier momento y a quien le dejamos el dinero o hay una cuenta determinada ¿tienen cuenta? estamos los días domingos aquí ¿no tienen cuenta? si tenemos cuenta ¿a dónde hay cuenta? hay que anotarse ¿cuánto es lo mínimo para anotarse? ¿cuánto es lo mínimo para anotarse? no, una cuenta pero no nada ahí le ponemos la cuenta en el Facebook tenemos una cuenta pero ahorita no la tengo yo ¿cómo sería? anotarse ¿no? ¿está el libro? ¿cuánto es lo mínimo para anotarse en el libro de donaciones? hay que anotarse empiece por acá empiece por acá señorita empiece no, puede anotarse anotarse nomás anotarse ¿por qué acciones para dejar ahora o dejar algunas semanas? ¿qué sé yo? ¿ahí, ahí, ahí? ¿me dice el libro de donaciones? ya usted mismo anote usted mismo claro ¿cuál es el que te ha mojado el día? no podemos pero voy a anotarlo yo no voy a enseñar sería bueno que se anoten y dejan un teléfono nada más para coordinar nada más se anotan y dejan un teléfono para coordinar nada más ya ¿su nombre? Teodoro 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 San Miguel San Miguel Medina Medina el plazo está antes del aniversario ¿cierto? sí que deje su teléfono su teléfono puede ser no, no, no ¿qué es lo que pasa? hay una para que tú para hacerle el recibo marcarlo de jefe de qué domingo 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 de Lidia de Cervera y pidele esta donada ya ¿va a donar ahora? no, no 50 dólares también por donar por donar se dice por donar por donar teléfono 985 985 061 061 2 3 6 que se vayan a ir más llamados ¿se repartan ustedes que quieren? ¿se va a irse a los libros? ¿o pueden explicarlo allá? nosotros estamos los domingos de ya no fueron muy clasos ya los 6-4 que los fondos que estamos a hacer eso ya 3 6 ya 5 4 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8